Y pasó nomás el segundo día de competencia del campeonato panamericano que se desarrolla en la provincia de Catamarca. En la categoría menores a la mañanita bien temprano, el tucumano Nicolás Delgado, actual campeón argentino, se consagró en su categoría y se quedó con la primera medalla para Argentina. En segundo lugar llegó el chileno Manuel Mella y tercero fue el neuquino Máximo Palacios, que se quedó con la segunda medalla para el país. En damas la campeona fue la chilena Sofía Aguilera, seguida por su compatriota Antonia Rodríguez y tercera Valentina García de México. Luego llegó el turno de Los Ocadetes, el campeón fue el colombiano Yaira Murcia, que le ganó en la última vuelta al chileno Elton Amada, que terminó tercero y segundo terminó Santiago Molano, también de Colombia. En damas la ganadora fue la chilena Florencia Monsalves. En segundo lugar llegó la tucumana Picolárselo, logrando la tercera medalla para el país. Y en tercer lugar culminó la mexicana Cintia Martín González. Luego, por último, este día jueves se llevó a cabo la dura competencia del Eliminator, donde el gran campeón fue Sandro Muñoz, el venezolano. En segundo lugar llegó el mexicano Javier Castillo y tercero el paraguayo Lucas Abogado. En damas la gran final fue para la brasileña Aine Simoes de Almeida. Y segundo lugar para la ecuatoriana Michela Molina y Marcela Lima. Llegó en tercer lugar también de Brasil. Así pasó el segundo día de competencia del Campeonato Panamericano de Mountain Bike.